¡Ahora escuchen, tropas! ¡Nos toca escoger el campo de batalla que nos brinden! Yo, 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 yo ya sé. Sí, Cabo Porquidio. ¿Por qué no nos retamos a un bambabí, a un bambababá, a un concurso de ortografía? Oye, ¿por qué no urbanizamos un torneo de bolos? ¡Guardinas saltarinas! ¡Qué mosca les picó, amigos! ¡Piensen! ¡Cogemos la escalera y esperamos a que la abuela salga de la habitación y luego atrapamos al pajarito! Tranquilo, tranquilo. Podría darte un ataque, Silvestre. De acuerdo, analicemos al adversario. Sí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Son una raza pequeña de extraterrestres. Brazos pequeños, piernas cortas. No corren, guapido. En verdad, en manos. Nobri, Nobri, no saltan alto. Venimos a retarlos a un partido de básquetbol. Muy bien, será el básquetbol. ¡Básquetbol! ¡Básquetbol! ¿Qué es el básquetbol? No lo sé. Ni idea. Nunca el revisto. ¡Luces! Con permiso. Oye, ahí ve el agua. Uno de los deportes en equipo que crece rápidamente en popularidad es el básquetbol. A diferencia del fútbol o el béisbol, solo pueden jugar cinco jugadores por equipo. Es un juego rápido, de ráfaga pura. Se requiere de movimientos veloces y reflejos muy avispados. Así es como se juegan las canchas profesionales. La NBA presenta a los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo. ¡Los mejores!